Según los alineamientos del Ministerio de Salud, la Ciudad de Pasto podrá acogerse al modelo de aislamiento selectivo establecido por el Gobierno Nacional a partir del 1 de septiembre, manteniendo algunas restricciones, evitando que se registre un rebrote de contagio masivo por coronavirus. Estamos en un tema de un crecimiento sostenido, un crecimiento que ha llegado en una forma para explicarlo a una meseta. Estamos dilatando cada vez más esa meseta, lo que hace prever que no vamos a tener una situación descontrolada, salvo que la misma ciudadanía a partir del 1 de septiembre, en nuestra nueva realidad que tenemos de la vida, en nuestra nueva realidad de cómo estructurar cada una de las tareas y actividades que hacemos en el día a día, tenga alguna situación irresponsable en la cual la ciudadanía no se cuide. Hablábamos con el señor alcalde en cuanto a que hay que hacer un aislamiento selectivo sostenible de las personas, pero adicionalmente tenemos que hacer también una sostenibilidad de la reapertura económica. Por esta razón, como el municipio de Pasto está categorizado como un municipio de afectación alta, es necesario que entendamos que seguramente algunas situaciones se darán en cuanto a la regularización de la movilidad de algunas personas. Esta reapertura económica deberá tener el compromiso de cada una de las personas que hacen parte del servicio, sean propietarios, administrativos y los usuarios, priorizando la salud y evitando un nuevo cierre obligatorio. Recordemos que tenemos unos indicadores muy importantes que controlar, la letalidad, el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, el porcentaje de recuperados, si nosotros tenemos alguna modificación en ello, tenemos la obligatoriedad y la responsabilidad como instituciones sanitarias y el señor alcalde de hacer el cierre correspondiente durante un tiempo y esa es la estrategia que vamos a sostener dentro del municipio de Pasto y invitarle a la ciudadanía a que la disciplina esté en sus manos, que usted, señor ciudadano, se comprometa con nosotros, con toda la sociedad del municipio de Pasto y pueda generar todos los apoyos, el uso correcto del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Estas medidas serán establecidas en un nuevo decreto municipal expedido para el mes de septiembre.